Bienvenidos estudiantes de segundo básico a nuestra clase de ciencias número 2. El objetivo es identificar la ubicación y función de los pulmones. Para comenzar, realizaremos nuestro ASAORA, en donde tendremos que revisar el ticket de salida de la clase anterior. Número 1. ¿Qué imagen muestra la ubicación y el órgano del corazón? A, B o C. Te cuento que si marcaste la letra C, estás en lo correcto, ya que esa es la imagen del corazón ubicado en el tórax. Además, la alternativa A y B muestran órganos que aún no conocemos. Número 2. ¿Cuál es la función del corazón? A, permitir la digestión de los alimentos. B, bombear la sangre a todo el cuerpo. O C, sostener el cuerpo. Si marcaste la letra B, estás en lo correcto, ya que es el corazón quien bombea o impulsa la sangre a todo nuestro cuerpo. En nuestra práctica guiada, quiero que pienses en las siguientes preguntas. ¿Qué representan los globos de la botella? ¿Qué ocurre al subir y bajar el globo? Ahora observa con mucha atención y piensa en las preguntas. Los globos eran los pulmones y lo que acabas de observar en el video eran los procesos de inhalar y exhalar. Este proceso comienza al ingresar el aire por la nariz o la boca, llegando así a los pulmones que se ubican en el tórax. Te podrás dar cuenta que el pulmón izquierdo es un poco más pequeño, ya que ahí es donde se sitúa nuestro corazón. A continuación, quiero que te prepares para otro video. Piensa en las siguientes preguntas. 1. ¿Por dónde ingresa el aire a nuestro cuerpo? 2. ¿Para qué sirven los pulmones? Observa con mucha atención. Al respirar, hacemos dos acciones, inspirar y expirar. Al inspirar, el aire entra por la boca o la nariz y llega por una especie de tubos a los pulmones. En los pulmones, el oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono de la sangre pasa a los pulmones. Finalmente, el dióxido de carbono es expulsado hacia el exterior al expirar. O sea que, ¿por la boca entra el alimento, el aire? Así es. Al interior del cuerpo está todo... Luego de que observaste el video, ¿por dónde ingresa el aire a nuestro cuerpo? 2. ¿Para qué sirven los pulmones? Muy bien. Una vez que ya respondiste estas preguntas, te invito a observar las siguientes imágenes. Los pulmones son órganos. Están ubicados en el tórax y permiten captar el oxígeno del aire y lo llevan al interior de nuestro cuerpo. Ahora que ya hemos aprendido bastante, vas a trabajar solito y solita. Realizarás la siguiente guía. 1. Vas a reconocer la ubicación del tórax, pulmón derecho, pulmón izquierdo y de la nariz. Y en el número 2, deberás completar la oración según lo aprendido. Para finalizar nuestra clase, realizaremos el siguiente ticket de salida.